Mi nombre es Tina Maribel Paredes González de Padilla. Yo les voy a hablar sobre la base de datos. Estudio en la Universidad Galileo, la licenciatura en Administración de Recursos Humanos. La base de datos es un archivo grande en el cual contiene la mayor información de suma importancia para una empresa, institución, compañía, entre otras. El cual dicha información puede ser estructurada por medio de tablas organizadas, el cual los interesados pueden acceder de manera rápida y fácil. La base de datos puede ser compartida con todos los trabajadores de la empresa o institución, la cual contiene la información necesaria sobre los temas de interés de cada uno. En donde lo pueden insertar en tablas organizadas, que cualquiera pueda ingresar a encontrar lo que necesite. El cual puede ser modificado, editado en cualquier momento por si algo ha cambiado en la compañía. Funciona por medio de carpetas que almacenan fichas de información que se grafican por medio de tablas. En el que contienen un índice y un buscador que favorece al sistema identificar cada una de las tablas que contienen dicha base de datos. En el cual cuando algún integrante necesite alguna información la pueda encontrar fácilmente. Por ejemplo, en una institución deben detener el registro de sus trabajadores, por lo que se realiza una tabla donde contenga la información necesaria sobre los trabajadores como nombre, apellido, dirección, número de teléfono, cargo, entre otros. El cual son modificados por el encargado del lugar en el que las tablas están almacenadas en archivos o carpetas que contienen un índice donde se puede buscar la información por nombre, apellido, etc. Los DBMS, conocidos como los sistemas administradores de base de datos, que son un grupo de programas que tienen como función de facilitar la administración de la información. Algunos de los sistemas administradores de base de datos que existen son Oracle Corporation, Apache Derby, IBM, Informix, Software y Microsoft. Access es un software, en otros términos, un programa el cual brinda la opción de crear bases de datos de otra forma, de una forma más fácil, el cual da un grupo de características mejoradas que facilitan el proceso de realizar las bases de datos. En donde el interesado puede crearlo por medio de una plantilla de acceso, le proporciona las herramientas necesarias para poder crear sus tablas o formularios que él necesite en una base de datos. Como así mismo, dicho programa le da la oportunidad de mantener unidos todos los datos y la información en el cual le da el acceso a diferentes individuos que lo necesiten. Las relaciones en una base de datos es un método que nos ayuda a organizar correctamente la información que se encuentra en las tablas, poderlas comparar y saber que tienen en común y así poderlas asociar. Sirve para poder unir las relaciones que se encuentran en las diferentes tablas en donde se puede lograr unificar las tablas sin un dado caso existe algún elemento repetido. Las relaciones funcionan en la base de datos a la información que se contenga en las tablas que corresponde a la base de datos de alguna empresa, en la cual se pueden formar diversas relaciones o se puede vincular la información y así obtener una interacción en los diversos contenidos que contiene la base de datos. Las claves pueden ser uno a uno en donde un elemento de una tabla puede corresponder a un elemento de la otra tabla, uno a muchos en donde un elemento de una tabla puede pertenecer con muchos elementos de otra tabla, muchos a muchos varios elementos distintos de cierta tabla pueden realizarse con muchos elementos de otra tabla. ¡Gracias!